A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. Son las tres de la tarde, tiempo de la Divina Misericordia. Sean todos ustedes, llegamos a sus casas, a sus hogares, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Sean bienvenidos a la hora de la Divina Misericordia. Un momento para compartir lo más hermoso de Dios, su amor y su misericordia. Quien les habla, su servidor y amigo, José David Luna. Dispuesto a darles de lo que me ha sido entregado. La misericordia de Dios. Pues solo se puede hablar de lo que uno vive, de lo que uno experimenta, de lo que uno sabe. Y he experimentado la misericordia de Dios y he vivido la gracia de Dios y lo bueno que ha sido Dios con mi familia y quiero compartirlo con ustedes. Quiero que Dios también se derrame sobre ustedes porque Él quiere amarlos y hacerlos felices. Por eso, dispongamos nuestro corazón, como le pidía Jesús a Santa Faustina en Polonia, que Él quería que todos le invocásemos con la siguiente frase. Jesús, yo confío en ti. La confianza es el vínculo de amor perfecto porque el amor perfecto echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Donde hay amor no hay miedo. Esa es la confianza que tenemos que tener en Dios. Las 3 de la tarde es la hora de la misericordia. Y permítanme compartir con ustedes lecturas de párrafos, de pequeños extractos del diario de Santa Faustina Kowalska. Una religiosa de Polonia quien recibió revelaciones místicas de Jesucristo de la Divina Misericordia. Con autorización eclesial este diario fue publicado y ahora podemos disponer de sus maravillosas páginas. En el numeral 517 el Señor le reveló a Santa Faustina en su diario. Cada vez que oigas que el reloj marca las 3, acuérdate de sumergirte toda en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Invoca su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores. Pues en esta hora se abrirán de par en par las puertas de mi misericordia para cada alma. Es una hora de inmensa misericordia para el mundo entero. Cristo desea que cada día se honre el instante de su agonía en la cruz a las 3 de la tarde. Y por eso le reveló a Santa Faustina Kovasca estos hechos, estas revelaciones de que Él lo desea, lo anhela con su corazón. Pues Dios nos regaló la gracia a través de Jesucristo para que así la misericordia venciera la justicia y el amor se derramara. Confiando en Dios y en Jesús de la Divina Misericordia, quiero invitarles a orar, que oremos juntos, como hermanos, como familia. Quiero que oremos por las ánimas benditas del purgatorio. Especialmente por los de nuestros familiares difuntos que han fallecido recientemente. Por COVID, algunos por negligencias médicas, otros en circunstancias que pareciera que no tienen ni siquiera sentido. Ayer estaban bien y ya hoy no amanecieron. Gente joven, gente amada, gente buena de nuestros hogares que se van y a veces ni nos da chance de despedirnos. Por su eterno descanso, por nuestro corazón que está herido por la muerte. Que se siente triste y se siente solo, por todas las personas que están deprimidas, por todas las madres que enterraron a sus hijos. Dios, qué dolor tan grande, por todos los nietos que entierran a sus abuelitos, por todos los padres que entierran a sus hijos cuando estos ya tienen su hogar, tienen su familia, son profesionales. Y luego pasa algo, suceden unos eventos que están fuera del control y mueren dejando a unos niños pequeños, madres que se han ido, padres que ya no están. Oramos por su eterno descanso y por el consuelo de sus familias ante esas pérdidas. Confiemos en Él, confiemos en Jesús de la Divina Misericordia, Él tiene la respuesta, Él es el que nos consuela y nos trae la salvación. Miremoslo a Él, decía el Papa San Juan Pablo II, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Si tenéis sed de vida eterna, aquí está la vida eterna en Jesucristo, Él es la vida y no cualquier vida, es la vida eterna. Si tenéis sed de vida eterna, venid a Jesús, venid a Jesús. Especialmente en la Eucaristía, asiste a misa, comulga, confiésate si tienes necesidad de confesión, pero no dejes de acercarte a Jesús. No tengáis miedo de buscarlo y de mirarlo a Él. Que Mamita María nos acompañe en esta hora de la misericordia, orando siempre por todas sus intenciones, orando siempre por todos los bienhechores y familias que hacen vida en Radio Natividad, por quienes están aquí en el micrófono, por quienes están en los controles. Porque detrás de todo esto hay personas que estamos dando nuestro granito de arena, y no para ser reconocidos, sino para que la misericordia de Dios se derrame, sobre todo el Táchira, sobre Venezuela y el mundo. Oramos también por el Hospital Central, por todos los profesionales de la salud, por los entes públicos, por las autoridades, para que tomen las mejores decisiones y se haga sobre todo la voluntad de Dios. Te damos gracias, Señor, y que tu misericordia se derrame en abundancia, sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Quiero también aprovechar la oportunidad para orar por todos mis compañeros de clases de la Universidad de los Andes y de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Quiero orar por toda mi familia, especialmente por mis familiares que han fallecido recientemente y que han tenido pérdidas en su hogar, para que el Señor les consuele, tome sus corazones, les fortalezca y les renueve el espíritu y el amor para que encuentren sentido de la vida en Él, en el amor de Dios, en el amor de Mamita María que no nos deja, en la misericordia de Dios, porque hay una esperanza de que tenemos un cielo donde podemos ir y donde estaremos con nuestros seres queridos. Confiemos en la misericordia de Dios. Entreguemosle a la misericordia de Dios nuestras intenciones en este momento, en esta coronilla. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo, como aspiración de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo y Señor nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo, como expiación de nuestros pecados. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu divina misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu divina misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu divina misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor y Mamita María nos bendigan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al final de esta coronilla de la Divina Misericordia. Sabiendo que todas estas situaciones las vamos a afrontar, vamos a salir de todos estos problemas, vamos a salir de las enfermedades, de las depresiones, de las tristezas. Y Dios reconstruirá, y Dios reconfortará, y Dios consolará, y Dios dará vida nueva y dará una nueva oportunidad a lo que se creía perdido. Porque para Dios nada es imposible. Sigamos orando mucho a Mamita María y a San José, para que podamos caminar en la voluntad de Dios, para ser plenamente felices. Estoy agradecido con todos ustedes quienes me acompañaron en esta tarde orando, rezando, con la coronilla de la Divina Misericordia, siempre con el Rosario en la mano, y con la Palabra de Dios en nuestro corazón. Escuchándola, escuchándola y poniéndola en práctica. Muy agradecido con Radio Natividad por la oportunidad. Sigan apoyando a la emisora, sigan orando por nuestras instalaciones, porque los equipos se mantengan, porque el personal pueda seguir sirviendo. Porque nosotros los que estamos aquí en cabina podamos seguir buscando la santidad, buscando siempre la gloria de Dios. Y ustedes en casita, sigan orando por sus seres amados. Sigan orando los unos por los otros y no se desanimen. Amense, amense y diría San Pablo, soportense con paciencia. Para que vean como el Espíritu Santo se derrama y las bendiciones comienzan a fluir en sus vidas. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hasta un próximo sábado con el favor de Dios. Dios le bendiga y que tengan una feliz tarde. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Oración de Radio Natividad Padre bueno y amoroso, nos has dado tu palabra de vida eterna en tu Hijo Jesucristo para que al recibirla podamos conocerte a ti y así.